Bueno, hasta ahora yo creo que lo ha sido, uno de los más, desde luego, no sé si el más, pero uno de los más, desde luego, también ha estado Millán Astray, Raviro Ramos y, por supuesto, Franco, Primo de Rivera no, porque sus nietos han tenido, o vamos, sus sobrinos nietos han tenido la buena idea de hacerlo ellos antes de que se acordara la exhumación, pero en fin, yo creo que sí que es uno de los más. No hay ninguna homogeneidad, es una situación completa y distinta, yo no juzgo a los demás, lo que digo es que José María Pemán participó en el gobierno civil, vamos, que no fue gobierno siquiera civil de Franco hasta el año 38, porque era presidente de uno de los partidos que el decreto de unificación de falange había incluido y no tenía más remedio que ocupar ese puesto, que en el año 38 rechazó seguir de ministros y se fue, y hay muchísimos españoles en esa situación. Muchísimas españoles dicen que no han tenido, vamos, que no solamente no han tenido ninguna persecución por la memoria histórica, sino que se les han dedicado calles y plazas muy importantes en Madrid, por ejemplo, por lo tanto no puedo entenderlo, ¿qué quiere que le diga? Yo solamente conozco, porque no sé las que se han retirado, porque no es, lo que se acuerda en muchos municipios no sale en la prensa necesariamente, yo solamente se conozco lo de Jerez y lo de Cádiz, exclusivamente, y en Jerez solamente había una estatua, se retiró, era un busto en el Teatro Villamarta, en Cádiz seguro que hay alguna placa de calle, pero yo no he visto que esté en el catálogo de retirada, lo cual me sorprende, y se ha retirado una placa de su casa natal, sin embargo se ha mantenido un conjunto escultórico que es idéntico, que está en el Parque Genovese, que es muy bonito, y además esa placa y la escultura que había dentro que se han retirado, se exponen en el museo del escultor que las hizo, que es un museo público, no entiendo, es decir, que puedan ser vistas públicamente en un museo o puedan ser vistas públicamente en una casa. Máxime, cuando la placa, lo único que decía es que ahí había nacido José María Pemán, no había exaltación política de ningún tipo, y un poema.